Gracias. Gracias. Y siempre me pone muy triste a mí, igual que a ellos, que los papás no lleguen a recogerlos. A veces se me ha oscurecido esperando que recrean a sus hijos, ¿no? Incluso a veces, el personal de las escuela no puede quedarse ahora con un niño. En serencia, van a cerrar la escuela, van a estar esperando que el papá lo recoger. y cuando la mamá llega y lo recoge y llega, hace disculpas obviamente y hay una frase que yo escucho mucho durante 33 años, dicen es que se me olvidó es un lugar o no ya dije una señora, ¿cómo se puede olvidar a un hijo? pero bueno entonces esta obra está escrita como una especie de de catarsis para ellos porque les gusta mucho, porque se identifica porque no hay un niño, aunque el papá se lo ha cumplido que alguna vez no haya llegado tarde y en esos 5 minutos que llega tarde, en esos 10 minutos mientras se acompaña el otro niño no hay problema, pero el último niño que se queda solo, así sean 5 minutos se siente huérfano, se siente en el total abandono y si es algo que me queda como fijación entonces esta obra está escrita para ese sentido ustedes van a ver en esa escena donde vienen por todos los niños menos comunes entonces bueno esto es como una invitación a ustedes es muy difícil ser un buen padre ser buena madre ser regular es muy difícil en estos tiempos pero hay que poner un esfuerzo para que nunca dejen a sus hijos después de la escuela a la primaria o a los talleres y que se les olvide o que lleguen tarde por aquellas circunstancias hay que estar y recogerlos porque el niño se siente abandonado bueno, esta obra se llama Una aventura para crecer somos el taller de teatro infantil si les gusta el trabajo pues voy a invitar a que a que lo reescriban a los niños si tienen primos, amigos, etc. también que nos escriban haríamos una nueva obra yo estoy muy orgulloso de ellos los mamás no se preocupen ellos se quedan solos atrás pero es parte de su formación si salen disfrazados de árbol en vez de hada pues ya es problema de ellos como anécdota pero ellos también están formados en camerinos como unos actores profesionales es parte de la formación si están los padres de familia solucionando los problemas allá atrás pues no les sirven sirven que se salicen entre ellos que los más grandes ayuden a los más pequeños y esa es la formación de teatro muy bien, bienvenidos el teatro es una fiesta un juego esta es la tercera llamada ellos querían que dieran diez llamadas pero no se puede chicos son tres preparados preparados sí muy bien tercera llamada para comenzar y comer sí nadie 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 no nadie ¡Adiós! ¡Adiós! Sola de nuevo, una vez más Tiempo de otoño, las hojas están Quedan por todos, venos por mí Sola de nuevo, sentada aquí Soy hoja seca que la cortila Una hoja muerta que todos quita Papá se olvida siempre de mí ¿Cómo no mira que estoy aquí? Las hojas secas están levantando El viento soja ¡Venos que me muevo! ¡Ey! Oye, cuéntame Me duele ¿Cómo se puede doler si eres de piedra? Pues a mi ser de piedra Tengo mi corazoncito Sí Dolerme, dolerme, lo que es dolerme Pero no me duele Pero me imagino que Si fuera una niña de camino y vuelto Pues si me dolería ¿No crees? Sí 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 de Tocoida. Hay la tierra. Yo no pude ir porque estaba muy pequeña. Mi mami prometió que cuando ofreciera otro poquito, me llevara en la tierra, tierra de reyes, y ahí me tronaría como reina. ¿Y qué tiene que ver eso con la plátida? El avión cayó al mar. Todos murieron. A mi mamá me la encontraron. Como es muy buena la hora, nada se negaron. Unas especies marinas se habían comido en el revés. Ellos derrotó. Si vieron que no era para tocar reyes, un día le dio a un jugador en el dedo trasero a la pierna de la esquina. Les salieron los tiburones y los avanzó. Si vieron que buena es con amanzar reyes, avanzó con el callejero y se lo bañó. Como tiburones con más cortas se han comido en el dedo trasero. ¿Y quién crees que será su sucesora? Pues aquí tú sos. Como mamá no viene por tu escuela, porque es la luna de las minas. Las minas tienen cosas más importantes que hacer y que pasamos a la escuela. ¿Y tu papá por qué llegas al mar. Necesitamos mucho dinero para comprar un submarino. Sin el submarino no podemos llegar al mar. Por eso mi papá trabaja todo el día. ¿Entiendes? Por eso yo espero adquirir que cantar ni llorar, aunque se vuelve. Ya verán cuando se arreglan guardiando los tiburones blancos, cuando se vean los patientes bien amigaditos. ¡Marci! ¿Cuál es tu opinión? ¡Abrantito! Siempre me he hecho una pulpa a mí. ¡Pulgacita! ¿Oíste? Es Marci. Tu amiga. Me caería en corta. Ayer me pintó bigote. ¡Adiós, Marci. Siempre divirtiéndose. Es que no deja ir bien y no me gusta contar bien con ti. Mejor te vas para que no te vayas. Ay, sí, mientras. Si las estatuas lo caminamos. Es cierto. En tu susto te muevas. Vamos a verte, chaparita. A ver cuánto pusiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 3 dedos. No te hiciste nada, chaparra. Ni siquiera un dedo. ¿Por qué? ¿Por qué dejan que te traje así? Me parece que esta estatua es tonta, ¿no? No, no dijo nada. Las estatuas no hablan. Si no, está arriba. No le molestará tan la embelleza un poco. No, 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 no. ¿Pero bien? Y tampoco la sentí cosquilla. Bueno. Es como yo, mi papi. que de la marzo, que de la marzo y con toda la vida ¿Quién está allí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Eh! ¡No te mire! ¡Qué dice Marza! Ahí está solo una y otra vez en mi escuela ¿Quién gritará? Una loca Un fantasma O una ladrón Hola, la mujer vampira. Hola, la mujer loja. Hola, Llorona. Hola, Llorona. Con esta pieza, la voy a hacer que lloré. Ya sé, es hora de hablar. Tuve los días de la pastilla y no te vayas en ese cuarto. Se desolvidó su casa. Se quedó dormida la torta. ¡Sáquense, por favor! ¡Algúdense! Mejor te vas para que no te veas. ¡Pobre niña! ¿Para qué corrisas a Maxi? Ella lo hubiera sacado. ¿Y creas que yo no? La verdad, no. Están bien pequeñitas y no están listas como tú. Mira, mejor ya no te muevas porque te abren. Ya verás cómo las hago. ¡Ey, chicos, tranquila! ¡Ábreme! Quédate más de nada. No me di cuenta. Me quedé dormida. No te dije. ¿Con quién hablas? ¡Cuándo! Si quieres que te salga, quieras empezar con mi espontáneo. No me llamo Tachuela. Mi nombre es María Garcinina. Yo soy Soraya. Aliminadaré con poderes secretos. Si tienes poderes, salte tesoro. Poderes secretos, Tachuela, no los voy a mostrar. ¡Ándale! Busca un hacha o un hijo o a los que se puede ver a esta condenada puerta. ¡Vale! No me llamo Tachuela. Fíjate bien. Estoy esfuerzo en puertas. ¡Tienes puertas en el banco! ¡Guacamole y cebolla! ¡Qué suerte! Pero es como si me hicieron. Porque no puedo sacar nada de dinero. Es que estoy ahorrando. ¿Ahorrando? ¿Y para qué? Para comprar un submarino. ¿Un submarino? Es una historia muy larga. No tarda de menín por mí. Mañana que te caminen otra vez se la cuento. ¡Ándale cuenta! Me tardan horas de menín por ti. Siempre te veo sentada como me está hablando a la niña estatua o al aire. Tú piensas que estás loca. Y imaginas que tienes amigos pero no tienes a nadie. Nadie se quiere visitar contigo. ¡Ay! ¿Viste eso? Sí. Te imaginaría no te hubiera venido. Yo no sé Tachuela. Ni siquiera soy tu amiga. Digo los fantasmas con los que platica. No son fantasmas. Fíjate. Ya verás cuando se arregla materiales de los tribunales como si estuvieran de dientes bien asignaditos. ¿Ves lo que te digo? ¡Puras enteras habla! Necesito ofrecer cuarta y media para que cada nueve. Son las que dijo mi mamá que debo pedir para ir con ella. Mira María, escucha. Es el pájaro Piticuy. Oye cómo canta. ¡Piticuy! ¡Piticuy! ¡Qué triste! Canta. ¡Piticuy! ¡Piticuy! En realidad no es un pájaro. Es un ave. El ave piti. Le quitaron su cala si no puede volar. A menos de que se convierta en un peo o pájaro. Eso a ella le da mucha vergüenza. Es una alazámona. ¿Y quién le quitó sus alas? El homotropo. El ave tiene que conseguir la chorro cintas mil espinas torsales de niños en pleno crecimiento. El homotropo la apunta y las exprime para sacar un jugo que le ayuda para crecer. Cuando el ave le consiga la chorro cintas mil espinas torsales, le regresará su sal. ¿Y cómo se la apunta sin que se da en cuenta? Cuando viene solo. Las alas no pueden hacer nada sin incapacitar con sus hijos. A Marielita se le he visto muchas veces. No, mira, solita. Esa figura de la afición y el antequidor son los amigos. Por eso más crecidos. Voy a obligar a la afición y a que me arregles mi espina para crecer. Ahora está. Y ni modo que huelen. Hay que arreglarlo cuando se convierte en el aro. Que es una aérea hola. Y ahora no puedo recorrer su pequita o su sal. Todo lo se transforma en el mundo mirador. Entonces, tenemos que pasar a las veces con la cárcel de quemado. Entonces podemos recuperar. Hasta para la hora de recuperar su espina para que crece. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamonos! ¡Atrón para bien! ¡No la suertes! ¡Suelta la mano! ¡Estás lastimado! ¡Suelta Maxi! ¿Qué más? ¡Qué más? ¡No hay nadie! ¡Suelta la mano! No te vayas, no te vayas médico, no te vamos a lastimar, no lo queremos, queremos que regrese un señor, salve bien. Yo no la tengo, se la soy, se la coñe a los ojos y a los ojos, y quiero la que se le haga, más que se le haga en un ojo. ¡Corre! Desde ya no me motiva, no me podré apostar a los otros. Yo no tuve la culpa, Max no tuve otra parte. ¿Qué más te traes? Ahí sentada, y no la ves, es mi amigo Maxi. ¿Ves? No hay nadie, Marie. Porque si me comien, se me comien, se me comien, se me comien. Si me comien, se me comien, se me comien. Si me comien, se me comien, se me comien. Si me comien, se me comien. Si me comien, se me comien. Gracias.